si estamos utilizando la versión gratuita de figma sabremos que tendremos algunas limitantes en la cantidad de equipos y en la cantidad de proyectos que podemos tener al mismo tiempo si vamos directamente a nuestros equipos veremos que tenemos la limitante de únicamente poder tener un equipo dentro de ese equipo podemos tener hasta un máximo de tres archivos de figma que están siendo utilizados los archivos utilizados de figma se refieren a archivos que puedo estar editando y que puedo estar compartiendo de manera colaborativa para poder trabajar en ellos cuando llegamos al límite de tres ya no podremos seguir creando nuevos archivos en ese caso lo que deberemos hacer es que podemos mandar los archivos que no utilizamos a borradores sin embargo antes de hacer este proceso quiero que veamos que al lado derecho me aparece que en mi equipo yo tengo dos de los tres archivos de figma utilizados así que ahora hago el proceso hago clic derecho sobre cualquier archivo voy a la opción de mover archivo y luego en esta ventana que me aparece puedo cambiar el archivo del equipo donde se encuentra y del proyecto a borradores una vez que he seleccionado esa carpeta se me activará el botón mover hago un clic y ahora ese archivo se ha movido a los borradores como indica acá en esta notificación posteriormente puedo ver que ahora el uso de los archivos de figma únicamente me registra uno de tres entonces sigo teniendo un archivo en uso que puedo seguir editando y que puedo seguir teniendo colaboración compartida y dentro de los borradores que está acá en la parte superior izquierda puedo ir y ver que se me ha almacenado ese archivo si vuelvo nuevamente a mi equipo y a mi proyecto podría también almacenar este archivo haciendo clic derecho mover archivo selecciono la carpeta borradores y luego mover ahora vean que me aparece que no tengo ningún archivo y acá en las limitantes me aparece que tengo cero archivos de tres en este caso podría crear un nuevo archivo sin ningún inconveniente porque ya no tengo utilizados los tres que me da gratuitos figma los archivos que están en borrador siempre los podremos aperturar y podremos trabajar sobre ellos sin embargo perderemos las capacidades colaborativas de este proyecto y no podremos compartir para poder seguir trabajando u obtener comentarios si por ejemplo hago un clic en compartir veremos que dice que para añadir editores primero debo de mover el archivo de mis borradores a un proyecto entonces pierdo esa capacidad sin embargo aunque el proyecto no pueda ser editable por nadie más si lo puedo editar y le puedo hacer los cambios que requiere por si en algún momento quiero volverlo a pasar a mis proyectos y continuar trabajando en él una de las ventajas que tenemos es que estos archivos aunque estén en borradores los podemos seguir compartiendo para que se vea el prototipo entonces por ejemplo acá yo puedo hacer la previsualización del prototipo como aprendimos en el vídeo anterior decir que quiero ver la presentación o la vista de presentación de este prototipo y puedo compartir ese prototipo puedo hacer un clic acá en compartir el prototipo y como no estoy invitando editores sino que visualizadores del proyecto vean que puedo seleccionar que cualquiera con el enlace pero ya no puedo seleccionar y cambiar al modo de edición sin embargo al copiar este enlace si abro una nueva pestaña de incógnito veremos que ahora carga y que nos muestra la previsualización o la presentación tal como lo veíamos en los vídeos anteriores si quieren los pasos completos para poder realizar la previsualización del prototipo y también poder compartir un enlace público les recuerdo que en el vídeo anterior está toda la información y el paso a paso saludos